Hay muchas cosas para hacer esta semana en la ciudad, estos son nuestros recomendados, mirá. Joss Stone regresa a la Argentina. La joven cantante inglesa de Soul estará presentándose en nuestro país el 8 de marzo para ofrecer un recital en el estadio Luna Park en el marco de su gira Total World Tour. La omisión de la familia Coleman continúa en el paseo a la plaza. El éxito de Love Porteño en el teatro comercial se presenta por 10 únicas semanas. No te pierdas la oportunidad de ver y volver a ver esta gran obra. Slash, el famoso guitarrista de Guns N' Roses, llega a nuestra ciudad. El artista pisará nuevamente suelo porteño el sábado 7 de marzo. Va a estar en Mandarin Park presentando su nuevo disco World on Fire. Salí a disfrutar de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Estos fueron los recomendados de En Casa No Me Quedo.